Frente al Palacio de Bellas Artes, la intervención coreográfica S19 y el espectáculo multidisciplinario Elegia del Retorno recuerdan y rinden homenaje a las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017 con una pieza escrita desde 2015. Originalmente fue escrita en el 2015 para celebrar los 30 años de aniversario, no celebrar, celebrar la memoria del sismo del 85. Por varias razones no se pudo estrenar la pieza y en esta ocasión la Secretaría de Cultura solicitó que hiciéramos este evento y aprovechamos para realizar el estreno mundial ya en memoria del sismo también del 2017. El fenómeno natural dejó pérdidas humanas y materiales, pero también la unión, solidaridad, ayuda y comprensión. Así lo demostró el espectáculo que se presentó la víspera. Es una obra musical dividida en tres secciones, un requiem que es en memoria a los desaparecidos por el sismo, una segunda parte que es una fanfarria que implica el heroísmo de los mexicanos, no solo de los rescatistas, sino de la sociedad en general y una tercera parte que son unas melodías de corte nacionalista mexicano representando a nuestro país. Escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes presentaron las piezas artísticas como parte del programa A un Año de los Sismos, en donde participaron 170 estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello y 70 más de la Orquesta de Alientos y Coro del Conservatorio Nacional de Música. La idea fundamental es el terremoto, los derrumbes de los edificios, las pérdidas humanas y también por otro lado la reacción de la población, la solidaridad, la ayuda, la comprensión de los afortunados que no perdieron sus casas o a sus familiares. El espectáculo se presentará en diferentes plazas públicas del país para llegar a todos los públicos. Está pensada como una intervención al espacio público, donde la gente, los del transeuto y la gente, los habitantes de la ciudad, puedan disfrutar de esta conmemoración y son acciones muy sencillas, muy sintéticas, de derrumbe, de caída, de volverse a levantar, de incorporarse como sociedad civil, gracias a la ayuda solidaria de todos. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias!